El cabo acá de la comisaría de Curacabí acaba de salvar la vida de una niña en un incendio. Se metió corriendo, salió con su brazo quemado. Él acaba de salvar una vida. Bueno, afortunadamente se pudo salvar a la mamá con su hija. Son imágenes que nos llega de un cazanoticias, ¿no? De un vecino que estaba pasando por el lugar y registra todo eso. Así como mostramos de repente cuando ocurren cosas malas. Mira las quemaduras del carabinero, qué fuerte. Bueno, sí, ya, mucho, no las mostremos. Escuchemos al carabinero que se arriesgó precisamente para que esta señora se pudiera salvar. La importancia que afectaba un parroviaje preventivo. Vimos gran cantidad de humo, nos acercamos al lugar. Habían personas que nos señalaban que estaba quemando una casa. Llegamos a dicha casa y lo primero que preguntamos es si había personas adentro. Nos dijeron que sí, habían gritos. No dudé, no dudamos en realidad. Salté dos rejas que nos separaban de la casa y había unas niñas que estaban adentro. No dudé, como le digo, no dudé porque nosotros estamos para eso, para salvar vidas, decirles lo posible. Hicimos juramentos y pensé en salvar una vida solamente que eran los gritos. Ingresamos, la tomé en brazos y me quemé, pero eso es un cuento aparte. Lo importante es que no hay fallecidos. Importante que no haya víctimas que lamentar. Afortunadamente, afortunadamente son heridas superficiales. Y estábamos viendo cómo hubiera sido peor porque era una casa construida con material ligero ahí en la comuna de María Pinto. Bueno, una buena, decimos, ¿no? Entre tanta noticia mala. Lucho, en el próximo bloque, a propósito de todo lo que tú nos has mostrado durante esta tarde desde la comuna de la Florida, vamos a estar conversando con su alcalde, Rodolfo Carter, va a estar con nosotros para comentar esta aglomeración de público. También Gonzalo Durán, alcalde de Independencia. Aquí son muchos los ediles que se han visto complicados por estas situaciones porque se dan grupos de personas, aglomeraciones en distintos centros comerciales, no solo de la región metropolitana, estamos hablando del país completo a puertas de la Navidad. Y además, vamos a estar comentando todo esto con el doctor Sebastián Ugarte para entender por qué es tan grave que se produzcan estas aglomeraciones de personas en estos días de pandemia. Nos vamos a una pausa, Lucho, y te queremos agradecer haber estado con nosotros acá contigo en directo. Te mandamos un abrazo. Oca, nos vemos. Que estés muy bien. Una pausa y seguimos. Quédense con nosotros acá en Televisión. Volvemos de inmediato. Contigo en directo acá en Televisión. Son las 4 de la tarde con 39 minutos y vamos a revisar una nota respecto a lo que está ocurriendo en estos días de compras que se salieron de cualquier límite, ¿no? Lo que teníamos pronosticado, lo que teníamos pensado por un año como este, el 2020, era completamente distinto a lo que estamos viendo en muchos lugares de la región metropolitana. Lugares repletos de personas. Basta con mirar lo que ha ocurrido en el barrio Meix, lo que está ocurriendo en distintos centros comerciales de la capital. Algunos incluso clausurados el día de hoy. El Plaza Norte, por ejemplo. Bueno, lamentable porque estamos en medio de una pandemia. Ya se habla del rebrote de la pandemia en el extranjero, particularmente en Europa. Lo que está ocurriendo con la mutación de la cepa del coronavirus en el Reino Unido, etcétera, etcétera. No está fácil la situación. Por lo mismo, la indicación era no repletar los centros comerciales y es precisamente lo contrario a lo que ha ocurrido. Vamos a revisar una nota. El equipo quería ponerle nos volvimos locos en Navidad porque la verdad es que es muy difícil explicar qué es lo que está ocurriendo realmente en una Navidad tan particular como la que estamos viviendo este 2020. La revisamos y luego vamos a conversar con el alcalde de Independencia, el alcalde de la teoría y también con el doctor Ugarte respecto a lo que se está viviendo en las calles en estos días. Acá está. Quisiéramos recordar que más allá de los anuncios, de las etapas, necesitamos la colaboración de todos y todas para realmente poder cuidarnos, evitar los contagios. Sabemos que vienen unas fechas que son sumamente importantes para la familia, pero también queremos estar todos juntos en las fechas que vienen en los próximos años. No se ve el carabineros, no se ve fiscalización y lo peor que no se ve nuestro alcalde. No abusemos. Estamos de verdad corriendo riesgo de tener que cerrar todo. Al parecer, las medidas efectuadas para mitigar la avanzada del COVID-19 no han sido muy efectivas con la población. Independiente que se hayan dado a conocer que hoy tenemos 1.699 casos nuevos, llegando a un total de 559.189, la fiebre navideña tiene, en todo Chile, a la gente volcada a las calles. Distanciamiento, cuidado colectivo, sí, gracias. Lugar, espacio urbano, Punta Arenas. Es cosa de mirar la fila gigante de gente que quiere entrar al mall. El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, se refirió al respecto. Seguimos sorprendidos y muy molestos porque lo que sucedió fue una irresponsabilidad gigante por parte de la administración del mall y de la tienda donde se produjo la aglomeración. Y en Santiago la cosa no es distinta. En las comunas de la Florida, Cerrillos y Providencia, por nombrar algunas, los malls con sus puertas abiertas tenían un número gigante de visitas a sus dependencias. Lo que uno no entiende es que se formen estas tremendas aglomeraciones. Ayer habían cuadras de cuadras de personas, ¿no es cierto?, haciendo fila para poder entrar aquí al Centro Comercial Costaneda Center. Estación Central es otra comuna donde el mar de gente en compras navideñas salió a sus calles para buscar el regalo perfecto. La mamá necesitaba comprar, entonces ella vive de su negocio y vivimos de eso. Nos da el pan de todos los días, entonces sí o sí tenía que venir con ella. También veo que aquí no hay ninguna medida de protección, nada. No hay carabineros, no hay infectores, nada. La gente aquí está, pero desesperada, andan todos desesperados. Lo lógico es tener dos de frente para darse cuenta de que hay cientos de contagiados, unos asintomáticos, otros que ya deben estar en cuarentena, pero no hay que ser muy inteligentes para darse cuenta. Una cosa es la afluencia de públicos sin tomar las medidas del gobierno para enfrentar esta pandemia, pero la culpa también va de la mano con los establecimientos que con sus puertas abiertas llaman al caos colectivos con las compras navideñas. ¿Qué medida concreta se puede hacer al respecto? Estamos presentando Contigo en Directo. Vamos a presentar a quienes nos van a acompañar esta tarde. Estamos junto al doctor Sebastián Ugarte, que nuevamente aceptó estar en Contigo en Directo. Gracias doctor por estar acá. Y también al alcalde Gonzalo Durán, de Independencia. Alcalde, los saludamos a los dos. Estamos esperando además que se sume el alcalde Carter, que ya viene. Doctor, le vamos a preguntar inmediatamente qué le parecen estas imágenes y si es que se le puede echar la culpa a alguien respecto a lo que está pasando en todas las calles. Bueno, a mí me resultan dolorosas y me resultan dolorosas por la preocupación por esa persona, porque algunos de ellos pueden enfermar. Hace poco, más de 24 horas, lamentamos la muerte de un amigo personal y un colega, el colega, el doctor Andrés Bortanzi, un médico joven, un nefrólogo brillante, un internista, que en lo mejor de su vida enfermó de COVID y murió. Están muriendo médicos, están muriendo enfermeras, está muriendo gente dando su vida por defender la vida de los chilenos. Y los chilenos nos descuidamos así. Esto es culpa de todos nosotros, desde luego de las autoridades, de todos los que no hemos conseguido. También es mi culpa, porque no he conseguido hacer llegar el mensaje lo suficientemente fuerte de que es el momento de cuidarse. Pero es el momento aún de la responsabilidad, porque aunque haya vacunas, nos quedan por lo menos seis meses por delante. Y hay que decir con toda claridad que la segunda ola, por lo general, es peor que la primera. Entonces, si esto resulta así en nuestro país y en la región metropolitana, lo peor aún está por venir. No es el momento para descuidarnos. Sí hay que tener energía, sí hay que celebrar en familia, pero por favor, por favor, con cuidado. Alcalde, bueno, por supuesto, las palabras del doctor no hacen todo sentido, ¿no? Uno está viendo lo que está ocurriendo en otros lugares del mundo. Así como cuando empezó a llegar el coronavirus a nuestro país y veíamos cómo las personas morían en Italia, en España, eran cifras dramáticas. Luego a Estados Unidos, Brasil, llega a Chile. Bueno, ahora estamos viendo algo similar. La segunda ola, el rebrote, ha sido muy, muy potente, más potente que el inicio de la pandemia. Por lo mismo, podemos prever que una situación similar llegue a Chile. ¿Cómo podemos evitar este tipo de aglomeraciones? ¿Es tan drástico como decir hay que cerrar los centros comerciales? ¿Cómo lo hacemos para lograr un equilibrio también? Mira, Humberto, yo creo que lo primero, a propósito de tu pregunta anterior, yo creo que efectivamente aquí hay responsabilidades compartidas. A veces un mensaje errático, distintos criterios respecto de cómo enfrentar la pandemia, a veces por comunas, por regiones, situaciones como el aeropuerto abierto, de circunstancias que ya teníamos una situación compleja. En fin, yo creo que hay varias cosas que hay que evaluar después con calma. Pero lo cierto es que hoy día estamos en presencia de un rebrote importante con un agravante que los equipos de salud, que los equipos de funcionarios municipales, que la gente en general que tiene que jugar un rol importante para abordar esta pandemia, también tiene un desgaste importante. Y yo quiero quedarme con las palabras del doctor Humberto, o sea, estamos hablando de que han fallecido médicos, han fallecido funcionarios de la salud, y son ellos mismos que han pasado momentos muy difíciles en los que en pocas semanas más probablemente van a tener un pic de atención muy relevante.